Como ciudadanía de los principios de libertad, de democracia y de cristalismo. Hoy es una época en que en el tema electoral y político vamos a ver cosas muy diferentes. Estas elecciones del domingo intimo serán disruptivas en temas como alianzas entre partidos políticos, alianzas y coaliciones entre fuerzas políticas, y que los mexicanos debemos de aprender, los potosinos, a tener esa capacidad y esa madurez política para leer este contexto electoral que se nos presenta. Hoy las alianzas que hay en San Luis Potosí, hay dos bloques en las que respetamos. Y lo único que sí exigimos, exigimos todos los ciudadanos, los ciudadanos, los organismos empresariales, los académicos, todos los sectores de la población, es que se conduzcan los partidos políticos con respeto y que sobre todo ellos sean ejemplo, ejemplo de una civilidad política. Los hechos que desafortunadamente vivimos el martes pasado 10 de noviembre aquí en el CEPAC son muy lamentables porque habla de que no han madurado y que hay una cultura política en muchas instituciones que no abona al Estado de Derecho.